Desde la República Dominicana transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Al momento de elegir un destino turístico para disfrutar de sus vacaciones, piense primero en la República Dominicana, grandes playas de arenas blancas. Somos un paraíso en el Caribe. La República Dominicana lo tiene todo. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Damas y caballeros, aquí se inicia el médico de la tarde o la tarde del médico por su canal de la salud y su frecuencia 305. Saludos amigos de todos los países. Yo sigo siendo el naturalista internacional dominicano, don Héctor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural. Aquí se inicia el médico de la tarde y la tarde del médico. Su receta médica, gracias a Paua Dominicana, nuestra línea aérea, donde su orgullo vuela más alto. También del Banco Popular Dominicano, el Banco de los Emprendedores, el Banco Siempre a su Lado, Banco Popular Dominicano. Bien, damas y caballeros, ya nos encontramos en la receta médica de la tarde. Y hoy traemos jugo de pera, remolacha y espinacas, receta y beneficios. Siempre es bueno y un buen momento para disfrutar de un maravilloso jugo lleno de beneficios y propiedades tanto nutritivas como refrescantes, más aún si nos encontramos en pleno verano. El calor aprieta y necesitamos refrescar nuestros organismos. En este sentido, los jugos de frutas y hortalizas son siempre la mejor elección porque ayudan a disminuir la seca y nos hidratan naturalmente, además de aportarnos una gran cantidad de nutrientes esenciales, indispensables para la salud. Destacan no solo por su increíble riqueza nutricional, sino también hacen desde un punto de vista culinario y gastronómico, principalmente porque tienden a ser muy versátiles y combinan casi a la perfección con una increíble variedad de ingredientes. Por ejemplo, podemos elaborar un auténtico jugo mediterráneo en el que combinar, por ejemplo, tomate, apio, ajo y albahaca o preparar un delicioso jugo depurativo como apio, manzana y zanahoria es de lo mejor, es un gran jugo, yo diría que es uno de los jugos más importantes, es decir, que sería muy bueno. ¿Cómo preparar o hacer un jugo de pera, remolacha, espinaca? Bueno, muy fácil, pero esto lo vamos a saber después de estos consejos comerciales. ¿Usted está en sintonía con el médico de la tarde o la tarde del médico? Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben, manos expertas, manos que controlan cada detalle, manos que conocen nuestros gustos, manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua, ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana, nuestro orgullo vuela más alto. A ver, Laurita, ¿qué hace tu papá? Mi papá es doctor y cura a muchos enfermos. Muy bien. ¿Y tu papá, Javier, qué hace? Mi papá es mago. Porque de ese celular, él paga la luz, el agua, el teléfono, la taquilla del cine, se entera de todo por mini mensaje, no importa el lugar donde estemos. Y es que con la Red Móvil Popular, no importa donde estés, siempre podrás realizar tus transacciones bancarias, pagar tus servicios, pagar en establecimientos enviados y recibir notificaciones de tus movimientos bancarios con Internet Banking. Móvil Banking. Te pago y notificaciones SMS. Red Móvil Popular. Te lo facilita todo. Popular. Siempre a tu lado. Bronco Respiro. Arabia Antigripal. Expectorante. Descongestionante. Donado a niños pobres. Una cucharada de Bronco Respiro. Para que respire bien. Por un dolor menos. Y una vida más. Siga en sintonía con la tarde del médico o el médico de la tarde. Gracias, señor director. Muchas gracias. Bueno, bien. ¿Cómo hacer un jugo de pera, remolacha y espinacas? Estos son los ingredientes. La remolacha, una pera, una taza de hojas de espinacas fresca, agua y la preparación del jugo de pera, remolacha y espinacas. Lo lava todo, lo limpia todo, lo lleva a la licuadora, lo licúa, lo prepara para servir a gusto y listo. Vamos a tomárnoslo porque ahora sí vamos a los beneficios que te aportará este jugo de pera, remolacha y espinacas. Muy rico en vitaminas y minerales. Este jugo natural es una buena forma de aportar a nuestro organismo diferentes nutrientes esenciales de manera equilibrada. Por ejemplo, es un jugo sumamente rico en vitamina C, potasio, folatos, hierro y ácido fólico. También ayuda a regular el tránsito intestinal. Las peras son muy ricas en pectina, una fibra soluble que ayuda a mejorar y a regular el tránsito intestinal, siendo útil para evitar o reducir el estreñimiento de forma totalmente natural. También reduce el colesterol alto. En caso de colesterol elevado, tomar este jugo de forma regular ayuda de forma muy positiva a la hora de rebajar los niveles altos de grasas en la sangre. Gracias precisamente a su riqueza en fibra soluble. Ah, también, también es un jugo muy energético. Dado que la pectina presente en la pera ayuda a reducir la velocidad a la que nuestro cuerpo absorbe los azúcares que contienen y se convierte en un dulce ideal porque impide sufrir altibajas o altibajos. De energía, también es potente anticancerígeno. Nos encontramos ante un jugo sumamente rico en antioxidantes naturales, los cuales ayudan a la hora de reducir la acción negativa de los radicales libres en nuestro organismo. Si lo deseas, puedes tomarte este jugo regularmente cuando tú lo desees y por otra parte, al momento de servirlo, puede acompañar decorando con una hoja fresca de espinaca. Es decir, que es un jugo importantísimo. Damas y caballeros, si usted cree que es importante esta receta, si le gustó la receta, dele un me gusta, compártala con sus familiares, con sus amigos, con sus relacionados. A inscríbase en nuestro canal y recibirá la receta médica de la tarde diario de su médico de la tarde y de la tarde del médico. Así es, que ya ustedes saben, damas y caballeros de todos los países, esta receta médica le ha llegado a todos ustedes gracias a Paua Dominicana, nuestra línea aérea, donde el orgullo vuela más alto. Y el Banco Popular Dominicano, nuestro banco, que está en todos lados, y el banco de los emprendedores. Así es que, damas y caballeros, vamos a cuidar la naturaleza, la flora, la fauna, las aves silvestres, las cuencas de los ríos. Vamos a reforestarla, para que cada día tendremos un país mejor, 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Será pues, hasta entonces, feliz reto de la tarde para todos. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. Muchas gracias. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana, nuestro orgullo vuela más alto. ¡Vámonos con Cristo en nuestro corazón! ¡Vámonos con Cristo en nuestro corazón!